La primera égloga La primera égloga Parece que fue ayer Cuando el potrillo saltó el cerco de madera Espuela, fogata y costurera Desnuda Enuncias tu relato Muéstrame la espuela, muéstrame la fogata Muéstrame el zapato Un poco de influencia del temucano aquí Tiene un poquito de influencia Este es muy triste A ver, a ver, a ver Es inédita Sé que no ha sido fácil La sequía ha sido mortal Hemos visto morir las siembras Mientras tú tejías un chal La sequía ha sido eterna La sequía ha sido letal Vimos morir nuestro amor Mientras tú tejías un chal Éramos tal para cual Pero tú elegiste tejer ese chal Hoy defequé en forma especial Me limpié la raja con tu chal Es como el hombre imaginario de Parra Que canten con las guitarras Hasta los cauces llorones Eglogas de Virgilio El Guaso Promiscuo Muy bueno Lugares que hablan Ay, qué bonito Pongámonos serios